Tiene un cañón de alegría Disparando en los ojos Y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios Le juro que no desagero todo el corazón Tiene la vida más vida si la tienen cerca Es el paraguas no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Vierta un ratito en la herida Por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepa que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas harta de llorar Por ella tiene ese brillo y el grito de un farol Es el paso pa'l caminito perdido encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepa que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Gracias por ver el video